y la motivación que se consigue de los ciudadanos. Después intentamos el problema más gordo, porque eso no debe ser muy malo lo que hicimos, cuando desde aquel momento ya no se abre ningún hospital nuevo que no encaje en alguna de esas nuevas fármulas de gestión. Ya no se abre ninguno por el sistema convencional. O se acude al modelo vacía cuando se busca un concesionario que construya y gestione el servicio sanitario por cuenta de la administración, por cuenta del centro público, pero los pacientes no tienen ninguna carga económica adicional por eso, o se crean fundaciones, empresas públicas, que hay muchas variedades en este campo y aprovechadas todas por las distintas administraciones. Pero no se ha vuelto a vivir como hospital con la fórmula. Pero claro, la fórmula tradicional tiene mucho peso todavía en nuestro país, en nuestro sistema, en la mayor parte de la... Bueno, ahora va disminuyendo porque se van haciendo hospitales nuevos, pero tiene mucho peso. Y es muy difícil pasar. Un modelo muy arraigado, con derechos adquiridos, como ayer que tenía que ir hablando en Madrid y algo de estas cosas también, pues recordar una cosa de Maquiavero, que yo repetí mucho cuando andaba en estas cosas, predicando lo de la reforma sanitaria. Las reformas de Maquiavero son muy difíciles, porque encuentran grandes resistencias en aquellos a quienes perjudican y solo tíos apoyos en aquellos a quienes perjudican. Y es una verdad, como una casa legal, que yo viví, en el caso de nuestra buena terminal, que yo viví, como aquel tema de los mil y de los mestros, los que tienen unos años más, se acordarán del plano de los mestros. A mí me pareció, hombre, que había un fondo de justicia, en aquella reivindicación, una gente que había muchas años. Intenté una solución y la negocié. Pero bueno, el mil es un colectivo muy beligerante, muy activo, muy vivo y mal representado, porque no tiene estructuras que... Entonces nosotros hablábamos con los mil, hablábamos con los mil que nos creíamos o nos decíamos o nos creíamos que representaban a los mil. Y llegábamos a soluciones que nos parecía que estaban aceptadas por los mil, y por aquellos que nos hablábamos y que podían resolver aceptadas. Nos equivocábamos totalmente. En cuanto el colectivo MIR se enteró de que podía haber una forma de acceso que era un poco fraudulenta, pues nos la montaron. Los MIR armaron mucho ruido. Y le iban a los útiles de hacer nada, decir que eso no podía ser, que íbamos a estropear la sanidad. Pero los mestres estaban cañeditos, grandes resistencias en aquellos a quienes perjudican. Y tibios, apoyos. No salían los mestres, decían, oye, estos son los mestres. No tenían los mestres la cosa, protestaban los mestres. Y cuando nosotros dábamos una solución, protestaban los míos y los otros se caen. Entonces, la verdad es que hicimos, ensayamos otra cosa. Que yo creo que podía ser una vía que podía dar algún juego. O mucho juego. Y fue dentro de los hospitales convencionales hacer lo que se llama, ¿cómo que se llamando? Áreas de gestión clínica, unidades de gestión clínica, que normalmente consistía en la agrupación de varios servicios anexos. Y con esos servicios, pues, negociábamos. Negociábamos un presupuesto y unos objetivos. Y les dábamos la mayor autonomía que se podía dar, con la legislación que tenemos, y la verdad también. Trabajaba mucho también, la verdad en castrola. Y hicimos bastantes unidades clínicas estas. La columna, la unidad del corazón, agrupaba todos los servicios de cardiología y tal. Y esta gente tenía un presupuesto, una cierta autonomía para manejar ese presupuesto. Un compromiso con unos resultados. Y un poco de libertad para manejar los resultados de todo aquello. Y si se cumplieron los objetivos, ellos podían manejar aquellos recursos para lo que quisieran, si querían comprarle un aparato de esos que no se les financiaba de otra manera, pues lo compraban. Si podían hacer una cierta distribución de esos recursos, también para retribuir mejor a los que se hubieran distingido de trabajo. Era una manera, creo que la es, de ir intentando un cambio que no se puede hacer aplicando a todos, porque es imposible, pero que puede ser una manera de ir fomentando la cultura, de la autonomía, de la responsabilidad, de la motivación, de la retribución por objetivos, en mejores condiciones que con la aplicación general de la forma. Esto creo que vale la pena intentarlo. Hay que hacerlo, bueno, el mundo va por ahí, el mundo va por ahí, los ingleses siguen transformando sus hospitales como pueden, porque van 20 años intentando, o 20 y tantos, en fundaciones. Alemania está vendiendo hospitales públicos para que haya más cuidados, porque esta idea de que conviene que haya competencia entre el sector público y el sector cuidado, y aún dentro del sector público, es lo que está inspirando la reforma profundísima de Suecia, Suecia era el modelo del servicio integrado de salud burocrático, convencional, parecía que aquello era un intocable, pues llevan 10 años de reformas secretarias en esta línea, de que haya hospitales privados, hospitales públicos, libertad de elección de los ciudadanos, pueden elegir el sector público, el privado, los públicos, todavía está el proceso sin concluir, pero ya muy avanzado. Francia avanza también hacia fórmulas más flexibles, y ya este es el camino. Hay que hacerlo pues con mucha prudencia, con mucha paciencia, con mucho consenso, buscando, aquí en España, de la que realmente el consenso así global lo tenemos muy mal, mientras yo cambio en algunas cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer esto en el año 96, pues creíamos que había un consenso grande en el sistema sobre esto, porque empresas públicas estaban haciendo en Andalucía, consorcios en Cataluña, fundaciones en distintos sitios, y entre los profesionales sanitarios pues había bastante consensos, que era un camino que había que transitar. Andalucía lo dijo a Felipe González, que le gustaría que en este tema pues hubiera un acuerdo para poder conseguir sobre todo, ahora que vienen tiempos malos, ahora que vienen tiempos malos, todo lo que sea mejorar la eficiencia de nuestro sistema. Tenemos puntos de ineficiencia y un modelo burocrático aplicado a estas estructuras pues es un modelo que crea sus ineficiencias. Solo la tensión de la competencia y que todos estén tensionados, públicos y privados, por lo que representa la competencia y tener que funcionar en términos competitivos con los demás puede ayudar a resolver problemas de eficiencia en el modelo y por tanto ser una fuente muy importante de economía que nos tiene que ayudar a pasar un mal momento como el que nos quiere. Por resumir, estamos en un momento de que todo lo que se puede hacer por consumir mayor eficiencia hay que aprovecharlo cuando tiene todo y luego si tenemos que hacer algún recorte pues que seamos capaces de hacerlo con la inteligencia y con la decisión necesaria para salvar el sistema que el sistema tenemos que salvarlo y al mismo tiempo pues acomodarnos a las posibilidades económicas del momento que por lo que pinta no van a ser muchas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos